¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Toem con la enestimada compañera L'Oriel. ¡Hola! Soy yo, él es el Fangor. Estamos jugando al Toem, que como todos sabéis es tremendo juegazo, MVP, el GOTY posiblemente de este siglo y del siguiente. También en Mapachando, por decir el nombre del canal. ¿Lo lo has dicho tú? No he dicho Toem. Pues lo tendrías que has dicho tú. Ya lo sé. Bueno, ya lo has dicho tú. Sí. Hola. Sí, no estaba diciendo que tuvieras que decirlo tú. Yo me olvidaba, así que lo he dicho luego. No, si no, necesita explicación. Estaba stateando los facts. ¡Ah, es verdad! ¡Que estábamos viviendo en Pueblo Globo! Bueno, a ver. ¿Era Pueblo Globo? O sea, ¿estaban estos dos globos? ¿Había más globos? Bueno, ya hemos visto un total de cero personas con las que hablar y dos globos. ¡Mi querido hijo! ¡Se lo llevo al viento! ¡Son todos globos! ¡En serio salió volando! ¡Un viento fuerte nos lo arrebató! ¡No es más que un globito! ¿Ves? Tan solo queríamos celebrar su cumpleaños al aire libre esta vez. ¡Hame, pues es, no sé! Si lo ves, tráelo de regreso, por favor. Es un poquito como celebrar que te viene la regla nadando con tiburones. Contraproducente. Un globo de cumpleaños está perdido y peor aún, no va a poder festejar su cumpleaños. ¡Joder, qué meta! ¿Qué dice la madre? ¿La madre opina? ¿Qué opina la madre? Estoy muy preocupada por mi querido hijo, que comemos especificados un globo al que sacamos al exterior para celebrar su cumpleaños. El perro también será suyo, claro. Sí, yo quería pet de doc, pero no me deja. ¿Se lo reconoce como animal? Vamos a hacer fotos aquí. Anda. Uy, eso es una bocina. Pero habíamos hecho falta esto, ¿no? Sí. Mierda. ¿Me quedan aquí? No. Están los botones al revés que la switch. Claro. Estoy confuso. ¡Gatete, gatete! Gatita. Ay, tiene un retrato familiar. Espera. Muy claro, como si no íbamos a reconocer al hijo. Esa campana. ¿Eso es una campana? ¿El timbre, supongo? Supongo. ¿Sabes que el gato es un animal y como animal le hay que sacar una foto? No tenemos ya fotos de gatos. Pero cada gato tiene nombre. Ah, claro, es verdad. Claro. Narito. Oye, que hace mucho que no bajamos esto. No me acuerdo. La misma cantidad del tiempo que yo. Sí, pero tú tienes mejor memoria. Eso está establecido. Bueno. ¿Mi qué? ¿Mi qui? ¿Porque le has bocinado al gato? ¿Porque me he equivocado de botón? Igual te estás poniendo nervioso. Me senta. Vale. Para tranquilizarme. Bien. Me gusta mucho el retrato familiar. Me gusta la otra manera. ¿Pero qué les pasa? La corriente les pasa. Tener un poco de solidaridad con estas pobres personitas. Bueno, no podría quedar esto todavía. Y tampoco. ¿Esos esquís? ¿Puedes hacer algo de ahí? No. Me entrego después. Igual alguien me pide una foto de esos esquís. Igual un reto fotográfico. Desafío fotográfico. Está lo mismo. ¿Esto es la entrada? Sí. ¿Por aquí entramos? Pues sí. No. Esto sí que nada. No recuerdo nada. A ver. ¿A la derecha? Recuerdo que me había una cabra y saltó. No. Esto no lo vimos. Tienes que poner el trípode para poder sacarte una foto a ti mismo de YouTube. Está mirando a ver si vea cómo se salía. La bocinación intermitente. Bueno, ¿qué es eso? Una venibia. Una venibia a los cojones. Es un kiwi. Has espantado el kiwi. Es verdad. Escúchame, pero el kiwi le ha dado un pechujo. ¿El kiwi se va a despeñar montaña para abajo? Bueno, no puedo volar con los pájaros. Me preocupa el kiwi. Me preocupa mucho el kiwi. Conviértete en Yeti. Es una misión que tenemos. Me acordaba perfectamente. Juega la astronauta. También es una misión de estas. No me acuerdo de los botones. Pero el kiwi. Pero no va a parar. Kiwi para. Ten una aventura espacial con un planeta, un extraterrestre y tu confiable casco espacial. Bueno, esto es un juego infantil. ¿Qué si no? Diva. He pensado lo mismo. No lo he pensado. Tienes la mente sucia. No puedes ir así por la vida. Le tienes que portarte como una adulta. Y mientras tanto, él fue en plan. Bueno, bueno. ¡Eso era Tato! ¡Eso era Tato! ¡Tato! ¡Míralo, míralo! ¡Otro Tato! A ver, no sé. No, no arreglar la foto. No. No, estamos por Tato. Echa un poco... ¡De Zuma! ¡De Zuma! ¡De Zuma, que Tato! Ah, sí. Tato es quiador. ¡Ah! ¡Ah, shit! No, pues no ha sido Tato. ¡Mierda! Sigue sin ser Tato. Es Tato, pero hay que guardar el... ¡Ah! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Venga! ¡Ah! Tienes un poco más adelante. ¡Venga, guarda! ¡Ah! Tiene que salir... Estoy guardando todas las fotos. Sí, 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 sí. ¡Ah! ¡Yes! ¡Tato esquiador, te hemos pillado! Sí, y ahora voy a... ¿Cómo de rápido vuelve a subir Tato esquiador? ¿Cuántos Tato esquiadores hay? Toma, se borra. Ideal. Elimina. Bien. Todos los botones tengo que tocar. Bueno, ha costado, pero no lo hemos conseguido. Totalmente. Tenemos al Tato. ¡De cuidado, joven! No puedes caminar por aquí sin gafas de esquí. Pues gracias. Ah, bien. Protégete los ojos de los vientos, Gélidor. Mejor. Y así, cuando nos quede marca del moreno, nos quedará solo un moreno de la nariz para abajo. Mucho mejor, ¿no? Debo parar. Protégete los jóvenes, los ojos, los ojos, joven. Escuchad, nos han dado unas gafas literalmente para protegernos los ojitos. Y nos la llevamos en la frente, así. Vale. Bueno, entiendo que somos un espíritu libre y no se nos puede decir qué hacer. Cuando aprendas a subir por cuerdas... Sí. Podremos bajar en el trinero. Correcto. Hasta entonces... No podemos hacer esto. Me sabía que te iba a atropellar Tato y te iba a empujar. También. ¿Qué es eso? Ovejas. ¿Dónde están? ¡Son pomeranians! ¡Son poms! ¡Tres poms en la misma imagen! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Es demasiada emoción! ¡Cuatro poms! ¡Cuatro poms! ¡Tú! ¡Ve a la derecha! Pero escúchame, pero ¿cómo puede ser todo tan... Pelurito? ¿Qué hacen guau? Ese es un gráfico. Vamos a pegar una foto. ¿Qué? No. No creo. No. Vale. Pero que son riquiñísimos. Hay un montón de... Están subidos... Ah, coño. El casco espacial... Réplica precisa de un casco espacial de verdad, que esto es para tu peliporno. No me acuerdo más, ¿verdad? Bueno, normalmente ensalada de pepino y cosas así. Un extraterrestre y un planeta. Bueno, ya veremos. ¡Qué guay los poms! Y de 200... Mira, un búho. Muy Totoro. Me he pillado los mientos. ¡Hombre, el reto! ¡Uf! Hablando de... Desafío fotográfico... Somos el gremio... ¿Es un yeti? Sí. El monstruo, ya lo tenemos. Somos el gremio de desafíos fotográficos. Somos los mejores desafíos fotográficos. Porque esa nube está... ¿Tienes ganas de aceptar un desafío fotográfico? ¿Qué le pasa a esa nube? ¡Genial! No me voy a señalar. Hace así, luego así, luego así, luego así. Es una serpentina, no una nube. Tremendamente fan del diseñador de escenarios que dijo ¿Para qué me voy a currar? Esto muchísimo cuando puedo decir Rodea el mapa. Agrega el desafío a tu tarjeta. Va a ser un poco complicado. Entonces será un desafío. Un muro de luces. ¿Te vale las luces? Ajá. Bueno, pues un muro de luces. Pues un muro de luces, efectivamente. Vale. Y... Y para bajar por ahí tienes que poder saber usar cuerdas que no sabemos porque no nos da, no nos da... Tenemos una mano gigante pero no un intelecto gigante. ¿Llevamos esa mano gigante desde hace mucho tiempo? Sí, qué guay, mirale. Qué poca seguridad hay en ese teleférico. No, teleférico no. Telesilla. Pero sí. No he sido yo, es el kiwi que es así. Pues igual sí. O igual lo hemos estropeado para siempre. Es posible. Mira de verdad. Mira de verdad, ni a ver. Te diría que lo que ha alterado a la avenida es el momento en que le has dado el bocinazo. Igual no des más bocinazos por si se pone agresiva. Hay veces que solo quieres ver el mundo arder, ¿eh? Sí. O sea, cada casa tiene un timbrecico. Me quería sentar para hablar, pero... ¿Estabas allá afuera con este frío? Mírate, estás temblando. Ay, pone carita triste porque no le gusta que tiemble. Emoji. Yo ya estoy calentita, así que toma esto. Es una bufanda. Un cuello abrigado, es un cuello firme. Hace que dejes de temblar cuando hace frío. Ah, para que no te salgan las fotos temblonas. Ah, hasta ahora no ha ocurrido, pero está bien saberlo. Que dentro está bien cálido, así que ya dejarás de temblar. Sí, pronto. Qué fuelecito. Qué guay. Entra luz. Y nada más. La radio. Está bien, está bien. Nos vamos. ¿Qué? Hay nieve detrás de la casa. Nieve. Y nieve detrás de la casa. Fantástico. Ay, mía. Ay, mía. La veníbea de las narices. Bueno, algún comentario nos dijeron que teníamos que volver a la playa porque nos habíamos dejado cosas. Creo que la pirata. Sí. Habíamos dejado lo de la pirata y no sabíamos cómo solucionarlo. Ya volveremos más adelante. Hay que recogerlo todo otra vez. ¡Atención, atención! Otra cabra. Reúnanse a escuchar al famoso... ¿Qué? Coro de cabras de Kiru. Creo que habrá que hacerle fotos para que vengan, como a los dichos esos. Siéntanse en el banco y disfruten de los maravillosos sonidos de las cabras montesas. O sea... ¡Aaah! Lo has hecho muy bien. Lo que pasa es que hay que sentarse en el banco. Claro que no podemos. Sí. Porque aquí todo lo hacen a base de escalada de... Pero quiere dejar de bocinar. Todo lo hacen a base de escalar a pulso en los sitios. ¿Me ven hasta que no nos han... Ah, vale. ¿Se me siento? Solo he sentado. Especha el famoso correcabras de Kiru. Verga. Pues venga. ¿Dónde están todas las cabras? Soy un cartel. Hablo. Al parecer hay unas cabras en Kiru que pueden formar un coro. O sea, tengo que... Habla con el cartel. Atención, atención. Bueno, es lo mismo que antes. Vale. Bueno, cuando le echamos una foto a la primera cabra se saltó y supongo que sería esta, ¿eh? Es decir, que hay que encontrar a las distintas cabras y echar una foto a cada una. Te da muchísimo peligro, te aviso. ¡Hola! ¿Qué? No oigo bien. ¿Quién eres? Ah, no soy más que un viejo escalador. Llevo casi toda mi vida aquí. Escalé una vez y me hice viejo aquí. Soy escalar para arriba pero no para abajo. Vine con mis padres desde Ciudad Tronco, sí. Nada más que un niño. Somos adivinos. Aquí hay una foto de nuestro primer día. Mírale, qué riquiño. Qué riquiño. Qué joven. Recuerdo que arrojé esa bola de nieve por una montaña enorme. Y maté a 15 esquiadores. Y veía cómo se hacía cada vez más grande. Nunca la volví a ver. Ah, qué recuerdos. Señor, no nos... No nos... No nos... Cuma la cabeza. ¿Escalador? Eso es lo que me interesa. Sí, eso es lo que me interesa. Sí, de esta historia. ¿Qué? ¿Escalador? Ah, sí. He escalado todas las montañas de Kiruver. Hay una. Excepto por el pico que es demasiado empinado. Señor, ¿cuántas montañas hay? Pero eso ya quedó en el pasado. Me gusta relajarme aquí. Pero tú, por el contrario, parece que llevas la aventura en la sangre. Yo voy a ver el toem, pero como no sé lo que es el toem... Yo creo que le ha dado la pista a nuestro atuendo de persona normal y cuerda. ¡Toma! Te las regalo. Un par de botas para escalar. Excelente estado. Venga. Esas botas te darán el agarre que necesitas para escalar con su... ¡Ah! Que el problema no eran nuestros bracitos. Eran nuestros zapatos. A ver si puedes llegar a aquella cima. Espero que te resulten útiles. Avísame si ves una bola de nieve gigante. ¡Ja, ja! Mira, otro grafico. Esto es una... la bola gigante de... del pavo de la pistola. Echekov. La bola gigante Echekov. Tiene sentido. Honestamente. ¿Lo tiene? Lo acabo de ver. Es la bola gigante. Vaya, joven. Yo también. Tienes talento nato. Diviértete explorando aquí, Uber. ¿Tú crees que el señor es ciego o simplemente miope? Igual eso es el planeta. Fáltale al alienígena. Sí. ¿El señor contará? Ese es... 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 No, 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 no. Va con la bandera. Simplemente era para... Cuando bajes o habla con él a ver si le parece bien que haya llegado. Igual no, igual no ve la... la bola de nieve porque está detrás de esas paredes. Hola de nuevo. ¿Qué cuentas? Pues sí, por si ya le dan vuestra foto. ¿Qué tenemos aquí? Eso es... No, no puede ser. Todo este tiempo ha estado literalmente a cinco minutos de paseo. Si hubiera subido una colina que no mide ni diez metros lo hubiera visto. ¿Todo este tiempo? ¿Quieres decir que han pasado como cincuenta años y no he girado la cabeza un poquito así? ¡Ay, qué daño de cuello! Sigue con vida. Gracias por haberme mostrado esto. Ahora puedo morir en paz. Me reconforta el corazón. Ah, una misión que no sabemos que teníamos. No hemos podido ni leer la misión porque se ha cumplido ya. Sí, así somos deficientes. ¡Hablando de confort! Ahora nos vende un colchón. ¿Deberías ponerte esto? Bueno, sí, pero es que ya llevamos un... una escafandra. Sí. Algunos lugares son muy fríos. No quiero que vayas y te congeles. Ja, ja, ja. ¿Por qué hace tanto frío? Pues que se ha quitado el gorro. Nos ha dado su gorro. Mejor entro. Eh, bueno... Dos días después. Han hecho los pasos porque si no ha tardado demasiado. Yo creo que sí. ¡Ah, brilla! ¡Ah, qué guay! Claro, está contento. ¡Ay, qué majo! Juventud feliz. Sí, hombre, juventud de no mirar nunca a la izquierda. Me alegro de que mi bola de nieve siga con vida después de tantos años. Y tantas víctimas. Qué extraño como la vida se abre camino a veces. Como en Jurassic Park, señor. Exactamente como en Jurassic Park. Bueno, pues ya tenemos los zapatos. Y ahora podemos escalarlo todo y sacar de foto a todas las cabras. Cada vez que entramos los golos ¡Wiii! A topísimo. Pero hay algo en la primera zona... Creo que no. Ni cabras, ni nada. Venga, para arriba. ¡Wiii! Es que con las cafandras no veo bien. Entiendo, entiendo. Y las gafas de esquí que te has puesto en la frente también tapan visibilidad. Contarán una historia ¿Qué es lo que me quites eso? Pues... ¿Por...? Hay alguien ahí dentro, creo. Sí, hay alguien ahí dentro. Fijo. ¿La has bocinao? Sí. Entiendo. Ahí era el momento de hacer bocinación. ¡Un momento! ¡Qué acaba de pasar! ¡Mi muñeco de nieve! ¡Ay, no! La cabeza y el dorso desaparecieron. Señor, ¿por qué es usted tan alto? ¿Dónde están? Hay partes de un muñeco de nieve desperdigadas por Kirwer tienes que encontrarlas. Pero estaba él dentro. ¡Shh! Igual. ¿Se desmayó dentro de su muñeco? ¡Un perri! ¡Ah, voy! ¡Un perri! No, déjame. ¡Un perri buenísimo! ¿Por qué no te lo reconoce como perri? Creo que los perros no tenían nombre, eran solo los gatos. Es un tipo de animalismo un poco raro, pero... ¡Ay, pero puedes hablar con él! Ah, ahora, ahora. ¿Otro perrín? ¿Eh? ¿Llegaste? ¿Llegaste? No puedes, con tu condición, no puedes. Te doy la bienvenida a Kirwer. ¿Conocemos a esta persona? Como habrás notado, no se parece en nada a Stanham. ¡Sí, hombre! A mí me ha sonado de algo el diseño, pero asumía que ahora estaba copiado. Es Abelardo, el de la Paki. El de la Paki. El de la Paki, hombre. Sí, el pequeño de la carnicería. Si quieres explorar todo lo que ofrece Kirwer, como mi carnicería, tendrás que usar ropa abrigada porque el viento está muy feroz. Me va a dar ropa abrigada. Ah, algo más. No te olvides de acariciar un poco a Mech. Ah, se llama Mech. ¡Ah! ¡Ah! Inquietante. ¡Ah! Muy inquietante. Este sí. Este es Teddy, ¿no, Mech? Logro de mascotas virtuales. Pues sí. Llegaste, te la dominio. ¡Le gaste! ¡Le gaste! No más. Pues igual a Mech ya le habíamos hecho foto. Ah, igual lo llevó cuando la vimos la primera vez. ¿En una vida anterior? Ah, pero entonces no pondría lo de... No pondría lo de... sustituir. Supongo, no lo sé. Vale, supongo que en algún sitio... Pero si te acercas a Mech. Eso. Le puedes hacer rascar, rascar. Supongo que en algún sitio... En algún sitio necesitaremos... ¿Qué fue de botón? Necesitaremos la ropa abrigada que nos han estado regalando. ¡Ah! ¡Hola de nuevo, joven! ¿Puedes entrar? ¿Qué? ¿Quieres entrar? No me han dado a dormir. Entiendo, entiendo. ¿Estábamos ayudando a un gobierno criptofascista todo este tiempo? Hombre, espero que no. ¿Dónde se esconderá? ¡Ah, hola! ¿Me reconoces? Sí, hombre. Abelardo. El de la Paki, de la carnitería. El pequeño de la Paki. ¿En serio? Ya nos conocimos. Estuve explorando las distintas regiones. No, vale. A mí, de repente, ya nos... Vale, es literalmente lo mismo. Los jefes pueden ser aterradores. Ajá. Vale. Pues este. Bien, es este. ¡Pone atención! Tenemos un problema serio. Hemos detectado un personaje sospechoso en distintas regiones. Ya. Estamos tratando de darlo en su ubicación. Vale. ¡Por fin lo logramos! Gracias a quién. Y hemos encontrado... Detectamos la ubicación del personaje. ¡Tráemelo! ¿Qué? ¿What? Ah, vale. ¡Tráedmelo! Te estuvimos siguiendo desde el comienzo. Así es, en todo momento. Bueno, sí, discutimos. ¿Te creías? Muy inteligente, ¿no? Ahora vemos quién se esconde bajo el disfraz. Que sean, por favor, tres mapaches. Tres mapaches. No pido más. ¿Dos castores? ¡Sí! 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 Toime es el juego que no deja de dar. No deja de dar. Tú crees que ha dejado de dar y no deja de dar. El título del capítulo tiene que tener algo que ver con esto. Pero sin hacer spoiler. Importante. Importante. ¿Qué? ¡No puede ser! Nos hemos montado en una oficina que parece sacada del control por esto. El compartimento está ahí. El esconderse en todo momento. Pero que son castores. Fue una misión impresionante. Bien. En verdad, nos engañasteis. Nos engañasteis. Que son dos. Como mínimo, no sabemos lo que hay debajo del sombrero. Estás en las grandes ligas. ¡Qué misión tan emocionante! ¡Qué misión tan emocionante! Como metáfora de la utilidad del ejército y de los militares en la sociedad me parece excelente. Excelente. Sin comentarios. Pero si estás algo así. Deja de golpear la pizarra. ¡Descansa! O sea, claro que lo sabía. Que dejes de... Bueno, ya está. ¿Podemos hablar? No. No, pero podemos hacer una foto. Oye, bueno, da igual. Son muy bonitos. Aunque no nos cuenten como animales son muy bonitos. Parpadean al desíncrono. Joder, lo de hacer un holograma del mundo. Que parece el control, de verdad. ¿Ya viste? Un periscopio para mirar para arriba. Igual podríamos hacerlo, pero no. Pues me voy. ¿Te han tenido siguiendo a dos castores? No, que no quiero entrar. Pues tarde. Pensaba que igual podía hablar algo. Bueno. Se han quedado. Se han quedado aquí. ¿Cómo viven aquí? No, no ha quedado nada. La carga el diablo. ¿Cómo quedas donde se ha quedado? Pero si ya lo habéis hecho. Bueno, da igual. También tiene mérito que han encontrado una persona que dice no sabemos quién es, es sospechoso. Terrible, apocalíptico, espirifénico. Y luego te mandan a ti que tienes la pinta que tienes. La que tienes. A detener a esa persona sospechosa. Sí, sí, sí. Suena como alguien muy de colaborar con militares. Hola, somos el granito mío de desafíos fotográficos. Tenemos los mejores desafíos fotográficos. ¿Tienes ganas de aceptar un desafío fotográfico? Claro, claro, claro. Agregue el desafío a tu tarjeta. Buena suerte. Vale. Luna, globo animal. No le hemos hecho foto al perro globo, ¿no? Al perro globo, no, porque no nos lo contaba como animal. Muñeco de nieve. No le he hecho fotos, solo he hecho... Claro. Ah, bueno, mal. No ha pasado. Hemos sido engañados. Tic, 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 tic. Uh, dos posibles cambios. Oye, ese edificio está formado de bloques de Lego mal apontonado. De bloques. La marca no es importante, pero sí. Los arquitectos que se vienen arriba ¿Qué pasa, lo que pasa? ¿Qué es esa cantidad de nieve enorme que hay entre los árboles? Uh, uh. Suspicioso. Tame. Chic, tic, 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 tic. Um. Un tipo de... ¿Te ha puesto una tinita al edificio? Pues sí. Pero una de Luna por aquí... Una de Luna. Ajá. O igual le vale la bola de nieve gigante. Adentro. Uy, esto está oscuro. Very oscuro. 83%. Y más ordenadores del control. Uy, el cubo. Esto era solo hacer una foto. A ver qué hace. Igual es el montón de nieve de fuera. ¿O no? Ah. ¿Ahora va más rápido? 83%. Hay otro cubo ahí arriba, pero no sé si... Ah, pero este no es... No, este no. Este es un cubo normal. De hecho hay varios cubos. Aquí me fijo. Sí. ¿Ha cambiado el 83% de la pantalla? No, no. Es el 83% igual. Lo desconocía en cop. No, no, no te puedo ayudar, no te puedo ayudar. Se ha encendido la luz. Pues me he sentado. Pues nos vamos. Uy, ha salido eso. Eso antes no estaba. Ah, que la tirita se está cayendo. ¿Qué estará? ¿Qué estará haciendo? No tengo ni idea. No, no sabes si encontramos otras cosas, pero ahora mismo. Ya nos explicarán. Sí. Sí. Alguien nos dará la misión, supongo, o algo. Es de sospechar. Uh. Nieve. El yeto. No siento. No, no, está muy bien. Ah, este no huye. Voy a hacer el sigilo para... Igual no es un monstruo. Ay, qué riquillo. Pues es monísimo. ¿Qué quiere decir uno de los señores esos que quiere el de las fotos? Mírame. Soy muy peludito. Me encanta ser peludito. Ah, vale. Creo que es adorable. Y me encanta ver más cosas peluditas. ¿Quieres fotos? Un yeti tierno. Una amiga peluda para un yeti peludo. Un pom. ¿Le puedes enseñar una foto? Peludito, peludito, peludito. Enseñame la foto de los poms. La foto de los poms. La foto de los poms. Yo no cuento, ¿no? No, no. No. La foto de los poms. La foto de los poms. Está con los animales. Con los animales, claro. Peludito. Es que literalmente se llama peludito. Sí, cosmociervo. ¿No, peludito? Sí, sí, pero ¿qué es? Cosmociervo. No un ciervo. Un cosmociervo. Este va a ser raro. Mucho mejor que uno. ¡Ay, qué riquillo! ¡Qué adorable! ¡Ay, los ojos! ¡Ah! ¡Por favor! Es la cantidad justa de pelo. Justo. Se ve tan suave. ¿Ya está? Ay. Me hace muy feliz. Ese yeti soy yo. Sin duda voy a conseguir una de esas cosas peludas. Sí, yo veo vídeos de poms en internet así, sí. Exactamente así. Pensando, algún día tendré una pequeña patata peluda en casa. ¡Qué emocionante! Todo otro descubrimiento científico. O cualquier otro perro, honestamente, no tiene por qué ser un poms. ¡Mira eso! Puede ser un rottweiler. Ajá. Acabo de descubrir pinturas en las que aparecen los antiguos. Bueno, los antiguos o un niño de primaria con un crayón y... Parece que cuentan una historia del pasado acerca de un viaje. No veo la hora de seguir descubriendo. Vale. Hay nuevos descubrimientos de una raza ancestral llamada los antiguos. No, las ha llamado este señor los antiguos. Se rompieron el nombre. Se rompieron la cabeza muchísimo. ¡Para acá! A ver... No, no está. Aquí. Ahí está. Asumo que no cuenta. Ya que está pieza, efectivamente. ¡Ah! ¡Emoji de sorpresa! ¿Qué es esto? Otra pintura de los antiguos. ¡Los antiguos! ¿Quieres escuchar la historia del pasado? Tengo mucha curiosidad. Viajábamos lejos. En busca de lugares nuevos. Salimos a descubrir. Esto es la canción de Mogana. A mí no me engañan. Igual es el Toeme esto. A explorar los picos. ¿Los picos? Eso es todo lo que puedo entender. Pues he entendido bastante. Sí. Parece que faltan partes de la historia. Tiene que haber más piezas. Por acá. ¡Ah! ¿Qué es esto? La pintura de los antiguos. ¿Quieres escuchar la historia del pasado? Teníamos fuego. Y socializábamos. Viajábamos lejos. En busca de lugares nuevos. Yo hago una de esas tres cosas. Salimos a descubrir. A explorar los picos. Ah, espera. Ha completado. Bueno. Va pillando trocitos de... O sea, es como que... Y la hace entera. Si tiene un trocito A, B, C... Teníamos otra. Escalar montañas. Sí, esta es la última que tenemos. ¡Oh! ¿Qué es esto? Pintura de los antiguos. Escuchad la historia. Teníamos fuego. Socializábamos. Viajábamos lejos. Una de tres cosas. Salimos a descubrir. Escalamos la montaña. Escalamos la montaña. Escalamos la montaña. Escalamos la montaña. De altura peligrosa. Bien. Algo, algo. Eso es todo lo que puedo entender. Tengo que haber unas piezas. Sí, que voy a faltar. ¿Hay alguna más? No, no lo que tengamos. Vale. Nos quedan faltando los... Tengo, tengo, tengo. Uh. Lo vemos por aquí. Ah. Mieble. Vale. Volveremos. Intenta alucinar aquí, vale. Uh. Es muy guay el hielo. ¿Qué? Todo el hielo. Por si acaso nos piden una foto de hielo. Tiene, tiene mucho sentido esto. Trabajar. No, pero la cruz. Llevan indicando así todo el... Sí. Ah, fija. No pasa nada. Eh... ¡Hombre! ¡Hay alguien ahí! ¡Por favor! ¡Solo soy un niño globo a punto de morir! Se agregó música nueva. A prueba de frío es... Ah, claro, porque llevas puesto un gorrito y... Y una bufanda. Con eso es suficiente. Esta es la... ¿Por dónde vamos si vamos por el puente? Ah. Más hielo. Bien, bien. ¿Y qué haces? Bien, ¿qué haces? ¿Y esto? ¿Marco la foto? ¿Encuadra la foto? Vale. Eh... Pues viene... Marca el hielo, por ejemplo. Para conjugar con el resto del espacio. Ahí está. Vamos a ver si salgo. Sube por aquí... Llegamos, ¿no? Supongo. Está ahí el niño sufriendo. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! Lo siento, llevo un rato gritando. ¿Podrías ayudarme? Una ráfaga de viento fuerte me llevó volando. Ahora estoy perdido, atorado, asustado y atado con un lazo de doble lazada a este palo. Hay demasiado viento y no me puedo mover. Atar a la cintura. ¿Nos lo llevamos o qué? Me parece bien. ¡Está contento! ¡Vaya, me liberaste! ¡Gracias, gracias, gracias! No, ahora ves, me esclavo. ¡Shh! ¡Es mi cumpleaños! ¡Mi familia debe estar preocupada! ¡Ay, ya los conoces! Mi mamá se pone nerviosa fácilmente, así que volvamos deprisa. Llévame con ellos, por favor. ¡Debo haber estado perdido un buen rato! ¡Cállate, niños! Que si hablas no puedo entrar. Llevo un rato gritando ahí. ¿Cuál? ¿Este señor está al borde de la muerte? ¿De la amorticencia? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh! ¡El borde de la amorticencia! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La torre! ¡Nos vemos en mi torre! ¡Ah! ¡El fueguín! ¡El fueguín! ¡El fueguín para sobrevivir! ¡Ah! ¡Nosotros aquí cumpliendo misiones antes de que nos las den! ¡Como los motivados complecionistas que son! ¿Complecionistas? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Más música! ¿Y el globo? Más música. ¿El globo? Un detallazo. Es que no te ha dicho en ningún momento. Oye, estás en la dirección contraria. ¡Hay un monstruo! ¡Ahí hay un monstruo! ¿Cómo lo sabes? Porque hay como espiralitas. ¿Las espiralitas no lo han estado? Son de monstruos. Son de monstruos. Vale, si le ponemos el... ¡Ah, mira! Sí, se ven garras en el suelo también. Environmental storytelling. Sí, hombre, sí. Tú, al final, lo bien a ver si se enfada. No. Soy extraordinariamente fan. Soy todo lo fan que se presenta. No deja de dar, de verdad. ¡Wow! ¡Extremadamente fan! Esa apareció instantáneamente. Gira la cámara a ver si en esta pared hay algo. No puedo girarla más. Vale. Está hecha para destacar esto. Muy bien, muy bien. Pues nos vamos. Y nos llevamos al niño globo. ¿El niño globo? ¿Cuánto llevamos? El niño globo, el niño globo. Llevamos al niño globo. ¡Vamos! 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 Es la segunda... ¡Joder, se ha vuelto a congelar todo! Es la segunda vez que encontramos... Marcos sin que nos den instrucciones realmente es... ¿Sin que te va a poner algo? Sí. Igual es el TOEM. Igual experimentar el TOEM es enmarcar fotos random en sitios random. En sitios random. No voy a dar una foto a esta. Venga. Bueno, este lo vamos a subir. Se lo va a dar cuando tengamos la última. De hecho, cuando le demos este no le voy a pedir que me encuentre para... ¡Uy! ¡Otro desafío fotográfico! No, no, si esta ya la tenemos. ¡Ah, menos mal! ¡Qué susto! Hay una cabra a la que saca fotos ahí a la derecha. ¿Ah? ¿Ah? Derecha, derecha. Derecha. Yo a la izquierda. ¿Dónde? Yo... Te iba a decir dónde, pero ahora hasta el momento casi te voy a dejar a ti solo. Ahí está. A ver, ¿hasta cuánto tardas en ir hacia la derecha? No. No. ¿Dónde está? No la veo de... ¿Dónde está? Joder. A ver. A ver. Sí. Vamos. A ver. No se despeñó. No se despeñó. Bajo el monte. Se despeñó. Bajo el monte. Como cabra. Una cabra. No se despeñó. Eso es un tato y un platillo Me da igual, señor, me da igual No me cuente su vida, no me cuente ni su vida ni la del sol Me da igual Tú imitar a Doc Brown, no sabes, ¿no? O sea que la distancia del sol Es de 151,37 millones de kilómetros ¿Marty? Señor, tengo un globo atado a la cintura Y un tato que fotografiar Suélteme el brazo Por fin lo logré Ahora está científica de nuestro lado Que el sol está muy lejos No veo la hora de que se publiquen mis libros científicos Ah, me asustaste, no te olvides Ah, se estaba hablando solo Oh, sola Ah, pero si es una señora Soy prestigiosa y muy popular Soy astrónomo Es decir, que estoy en las estrellas y otras cosas sensacionales Haces bien, haces bien En este momento estoy observando las constelaciones con este telescopio Muy bien, también Señora, el planeta Me permite ver cosas que están muy lejos ¿Puedes probarlo? ¿Sí quieres? Voy Tiene los ojillos raros Tato alienígena ¿Es este alienígena? Igual tienes que sacarte una foto a ti Con el tato alienígena y el gorro de astronauta Y una luna ponida, ¿no? Arriba hay planetas flotando Ah, ¿cuándo era? Juego de astronauta Un planeta No, la luna era otra cosa Cierto, la luna era otra cosa Tienes que llevar el gorrito de astronauta Si no, no lo ponen ¿Me lo he quitado? ¿Me lo he quitado? No me he guardado que me lo había quitado Vale, a ver A ver Muchos botones Y... Aguenta mucho Guarda en el labo Juega el astronauta Me gusta mucho el tato Victory El tato alienígena Es que te iba haciendo ¡Wiii! Señora, el Windows Eh, el Windows Esto se mueve ¡Joder! ¡Uh! La luna, la luna La luna Que tienes que mirar la luna Durante suficiente tiempo Y sale un alien ¡Ah! ¡Ah! ¡No, nada, nada! ¡Nada! ¡Uh! ¡Buah! Yo me he dormido Aquí arriba Yo me he dormido O sea A la que nos ponemos En un edificio De estos grandes ¿Qué si las locinas? Estábamos durmiendo Estábamos durmiendo Durmiendo ¡No, no! ¡Una terroja! ¿Habrá caído solo? ¿Qué? ¿No puedo creer Que sucedió de verdad? Mis observaciones Indicaban una probabilidad Del 2,7% De que caerá Solo había que mirarlo Mejores opciones Que la lotería Esto es fenomenal Tengo que encontrarla Ahora mismo Y hacer todo tipo de pruebas Un momento Lo viste a caer Tienes que ayudarme A encontrarme Claro Traeme una foto De la historia De su vocación No sea que me cansa Estoy fúrica Necesitaba relajarme un poco ¿Eh? Vale ¡Qué susto! ¡Ve! 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 Hostia señora Pero no vuelvas a subir Que igual tiramos otro meteorito Encima de alguien Pues dos Tenemos que hacer una foto De una luna Ah, eso es una luna Claro Y eso es una costelaria Sí Claro que no nos la han pedido Pero lo hacemos todo igual Vamos a ir peinando el cielo Para hacer todo el FED Creo que ya está La recomendación de jugar En la mitad del FED Y luego la otra mitad Mandarle a la mierda Se mantiene Bueno, a buscar Adiós Tato Adiós Tato Alien Adiós Tato Alien Eres muy guapo ¡Guapo! Guapo Ay los peluditos También son muy guapos Este juego no deja de dar Es que no para No para No para Indy Hay una puertita Una puertita Ah, sí Tiene sentido El Tato sale por una puerta pequeña Tiene sentido Bien, excelente Maravilloso Venga, que nos matamos Niño, agárrate Niño, agárrate fuerte No Pero 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 No Pero Lamentable 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 Muy triste Tomem nos ha dado tanto Que ya nos ha empezado a quitar Sí Esto ha sido bastante Pero Oh Lamentable Pero ojo mucho, eh Uy va ¿Y eso? ¿Eso qué? Pues ese cuerpo de Muñeco de nieve No estaba llanto Ah, el cuerpo de Muñeco de nieve Que tenemos que encontrar Bueno, hacerle fotos Me falta la cabeza Para darle Esto era Más abajo Más abajo Vamos, vamos, vamos Ritmo Niño, niño, niño Bueno, voy a devolver Este dicho ¡Encontraste a mi hijo! Bueno, para Vengo a empeñar a mi hijo Patricio, soy fuerte Mi querido hijo No te voy a empeñar nunca Más ¿Por qué no te ataste Como te enseñé? Canta, globito Por favor, quédate a celebrar el cumpleaños de nuestro hijo Bueno ¿Lo salvaste? Sí Come nuestra tarta de personas globo ¡Feliz cumpleaños! Más peligro que elf con una bocina Se va a llamar este capítulo Este ¿Hay algo debajo de la escalera? Es buena pregunta Esto no cambia Necesito un mapa Parece que nada Pues bueno Pues nada Qué bien esta casa ¿Hemos entrado en esta casa? A lo mejor Sí Qué bien Entra por si hagas Ah, animales El retrato de los tres globos es Era la única forma de reconocer al hijo, realmente Pues tenemos dos cabras Pues nos quedamos una tercera cabra Y debes saber dónde coñita está Mira, una cabeza de muñeco de nieve Ah, pues igual nos sirve Esta de coña Que no nos anda ahora ¿Siempre ha estado ahí esto? No Este es lo del fuego Así que ya lo tenemos ¿Dónde estaba la...? Era un arrepentimiento, Nacho En general, sí La torre rara Eso es un meteorito chiquitín Bueno Chiquitín No, alrededor del meteorito grado Ah Ah Es un animal Claro que sí Un meteoriano Sí Meteoriano Sí, te lo metes por el... Uy, mira A ver, te voy a enseñar Mira, te voy a enseñar esto ¿Te sirve? No 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 Creo que no Y la... Sí Sí ¿Eh? ¿Decidió estamos en descanso? ¿Cómo? Bueno, a ver, a ver Me pregunto sí Vuelvele a preguntar A ver si opina algo No, no Esto lo he dicho también antes Es... Nada A ver, reto fotográfico ¿Al caballo le habíamos sacado foto? No No me acuerdo Sí Sí Sí, pues no Pues para arriba Y al reto fotográfico Le enseñas un par de fotos Que ya tenemos dos ojos Sí Este era el del 7 Que quería... Luna, globo animal Y muñeco... Ah, pues Pues eso Pues eso Las tenemos todas Una Es cualquiera la temporada Es el mejor amigo Que aún no podría pedir ¿Seguro? ¿Seguro? Igual estamos pidiendo poco ¿Cómo habría en el cielo nocturno? En el cielo nocturno Sí, es la noche Por cierto ¿Puedes sentar en el banco Y pasa algo? Voy Nos podríamos Si ya sí quisiera Pero no queremos No No pasa nada No Lo dejamos estar aquí Y ya mañana rematamos O bueno, mañana La semana que viene En el siguiente capítulo Sí Rematamos la... La zona de nieve Esperamos Que podamos rematar La zona de nieve Espero que os haya gustado Y que volváis la semana que viene Hasta la próxima Chao Chao ¡Gracias!